Seguimos en D2 a 14, ahora con visitas, información política. Está con nosotros el senador nacional, Miguel Pichetto, candidato a vicepresidente, Juntos por el Cambio. Pichetto, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes y un gusto estar acá. Gracias por venir al canal. No, por favor. Gracias por recibirme. Con una serie de actividades en la ciudad de Rosario, participó de un encuentro con productores esta mañana. Estuve en el encuentro de Marcos Soja, que es un encuentro que organiza la Bolsa de Comercio. De Rosario, un evento realmente importantísimo del sector, con la presencia de empresarios, productores, de este sector tan vital de la economía argentina que es la soja. ¿Qué repercusiones ha tenido, fundamentalmente, teniendo en cuenta las últimas medidas y la coyuntura económica que estamos atravesando? Bueno, mi paso por el Congreso fue, digamos, positivo, podríamos decir. Creo que hay ahí un conjunto de acciones por parte del gobierno dirigidas a estabilizar el valor de la moneda, fundamentalmente el dólar, que es un tema que también complica a la gente en el supermercado. Me parece que el presidente ha tomado medidas importantes de estabilización. Tiene un ministro de Economía como Lacunsa, que es un hombre que explica, que es un hombre que puede charlar con los medios y comunicar el rumbo. Esto me parece realmente muy importante. Y creo también que los mercados están reaccionando positivamente. La gente no está corriendo a los bancos a buscar dólares. Hoy ha respondido también como ayer, con tendencia a la baja, y fundamentalmente la gente entiende que no hay riesgo si tiene un depósito en dólares. Creo que después de este proceso de estabilización, vamos a estar en condiciones de discutir y de dar la pelea por la elección presidencial en el mes de octubre, el 27 de octubre. El presidente está totalmente en actitud, tratando de que este proceso no le pegue a los argentinos. Lo veo muy comprometido en su tarea de gobierno y también preparándose para seguir siendo candidato. A los ahorristas se los calma diciéndole que están los fondos en los mercados, pero hoy hay manifestaciones en la calle pidiendo la emergencia alimentaria. ¿Este es el paso que falta? Bueno, hay datos de sectores sociales que indudablemente preocupan y que están con problemas. Bueno, habría que analizar en concreto en la ciudad de Rosario si esos sectores requieren de una emergencia alimentaria que tendrá que dictar la provincia. Me parece que a nivel nacional ha aumentado el porcentaje de pobreza. Nadie desconoce que hay sectores sociales que están complicados, pero me parece que tiene que ser dada por cada uno de los distritos en particular. Y después también eso lo puede acompañar el gobierno nacional, pero nadie conoce más la realidad que el gobernador que está en relación en relación al territorio y a la gente. ¿Se siente parte del gobierno, Pichetto? En realidad no soy parte del gobierno, vamos a empezar por ahí. Yo soy candidato a vicepresidente de una construcción política que integra el pro, el radicalismo y también un sector del peronismo que yo represento, que tiene una visión republicana, democrática. Y por supuesto que me solidarizo con las decisiones que ha tomado el presidente en este tramo de la gestión del gobierno. Así que entiendo que estas medidas son de carácter transitorio, que tenían como finalidad preservar el poder adquisitivo de los argentinos y también preservar las reservas que tiene el Banco Central de la Argentina. No despilfarrar reservas frente a escenarios de volatilidad que tienen mucho que ver con el resultado del 11 de agosto. ¿Hicieron autocrítica del día después del 11 de agosto con la conferencia de prensa que encabezó usted con el presidente? ¿Usted no cree que esos dichos dispararon aún más las reacciones de los mercados? No. En realidad el mercado amanece por la mañana, se mueve fundamentalmente por la perspectiva del triunfo electoral del frente de todos, el triunfo del frente con todos. Y esto no es responsabilidad de los votantes. Pero tiene que ver con la memoria histórica, tiene que ver con algunas secuelas que han quedado. Fundamentalmente los inversores, los titulares de bonos, los que invirtieron en inversiones físicas en energía, no tienen confianza en lo que viene. Es por eso que el dólar al otro día aumenta y también conjuntamente con el aumento del dólar, aumenta el riesgo país y bajan las acciones de las empresas argentinas. Echarle la culpa a Macri de eso me parece un verdadero dislate, un verdadero disparate, porque el presidente no tiene capacidades para operar en el mercado de Nueva York sobre el valor de las acciones argentinas que cotizan en bolsa. Como tampoco incide él en el movimiento del dólar. Puede operar con el Banco Central para tratar de regularlo, pero de ninguna manera puede parar las percepciones de un sector económico financiero que no ve con cierta previsibilidad la propuesta de Alberto Fernández. ¿Se rompió la tregua con Fernández? Fundamentalmente a partir de la aparición de dos tuits del candidato al Frente de Todos desde España. Es algo que ha sido una característica. Alberto Fernández ha tenido en el Malva, por ejemplo, en el espacio organizado por Clarín, con la presencia de Fernando Enrique Cardoso, un comportamiento razonable frente al sector empresario, económico. También estuvo el presidente Macri. Yo posteriormente, en horas de la tarde, tomé un café con Fernando Enrique Cardoso, un hombre que tiene una trayectoria política y una figura casi de estadista en Brasil. Me dijo, bueno, el panorama de la Argentina es razonable, los dos han hablado razonablemente, tanto el presidente como el candidato más votado. Bueno, esto a los dos días cambió, digamos. Hubo una carta al fondo que ha sido poco, para mí, poco inteligente. Y hubo también manifestaciones de la reunión con los representantes del fondo también inconvenientes. Y me parece que la entrevista con el Journal, que es un medio periodístico de Nueva York, tampoco fue bueno. Y eso agiganta la conflictividad y la volatilidad. Mire, a su espalda mostrábamos el tuit donde Alberto Fernández habla de generar, o que el gobierno de Macri ha generado recesión, pobreza y destrucción de valor en nuestras empresas, fundamentalmente con la reacción de la Bolsa ayer. ¿Esto es destabilizante? Pero el tema de la Bolsa tiene que ver con el impacto de la poca certidumbre que arroja el gobierno que viene. Tiene más que ver con lo que viene que con lo que supuestamente se iría si se repitiera el resultado de la primaria, que tengo mis dudas de que eso ocurra. Habló del gobierno que viene. ¿No es revertible el resultado? No, yo creo que es totalmente posible revertir este resultado e ir a un escenario de balotaje. Porque además están ocurriendo cosas que son tremendas. Hoy tocaron el timbre para Santa Fe, para Córdoba, para la zona más vital de la Argentina, productiva, para los propietarios de campos que producen en la soja. Salió Grabois a decir que van a hacer la reforma agraria. Tienen que explicarlo. Esos personajes están ahí en la cercanía del candidato presidencial. También hace poco Felipe habló de la Junta Nacional de Granos. A ver, son ideas que atrasan. O del precio sostén para el trigo, porque van a cuidar supuestamente la mesa de los argentinos. Todas ideas viejas. Porque Argentina tiene que lograr producir para exportar y para crecer. Y esa forma es lo que garantiza también el empleo en las ciudades que tienen un componente industrial como Rosario. Si Argentina no exporta, no hay trabajo en las ciudades. ¿Qué sensación le causó que los gobernadores se hayan encolumnado detrás de Alberto Fernández y hayan incluso ido a la Corte por los fondos que no van a percibir frente a las nuevas medidas vinculadas a impuestos a las ganancias, monotributos y el IVA a los productos de la ganancia? Bueno, los gobernadores son de filiación peronista. Indudablemente que también miran las encuestas en sus provincias, las provincias del norte, fundamentalmente, la expresidenta Medía. Acompañaron el proceso de Alberto Fernández. En esta última etapa, con respecto a las medidas, retrocedieron. Se dieron cuenta que era totalmente impopular sostener una crítica a medidas que el presidente tomó que van dirigidas a la gente. Cuando elimina el IVA a los productos de la canasta familiar, está dando un beneficio a los consumidores, a la gente que va al supermercado. Cuando aumenta el techo de ganancia de los trabajadores de 38 a 70 mil para una persona casada, 38 era muy bajo, hay que reconocerlo, lo ponen 70, también mejora sustancialmente el poder adquisitivo de un trabajador, porque lo libera de la carga impositiva de ganancia. Los gobernadores, al principio se quejaron, después dijeron, bueno, hagamos un retiro inteligente de este tema, no hagamos mucho ruido, porque la verdad que estaban impactando sobre la gente de sus propias provincias. Decidieron ir a la corte haciendo un reclamo para en algún momento reacomodar la relación con el Estado Nacional y ver cómo se compensa, pero me parece que fue equivocado lo que hicieron. Si Macri no es reelecto, ¿usted va a ser el Auditor General de la Nación? Pero eso es una estupidez y una tontería. No sé de dónde sale. A ver, mi cabeza, mi esfuerzo está totalmente comprometido con la campaña electoral y con el presidente. Yo soy candidato a vicepresidente de la Nación, no estoy pensando en mi futuro. He dado un paso decisivo porque creo en el país que sostiene el ideario de Mauricio Macri en términos de una visión de un capitalismo abierto, integrado al mundo, de que el crecimiento de la economía esté ligado al trabajo productivo, al trabajo privado y que no se sostenga únicamente por un sistema de distribucionismo vacío con los planes. Por eso, esta versión creo que es dirigida o está dirigida fundamentalmente a menoscabar la posibilidad de que podamos llegar al triunfo y ya me colocan en algún lugar para el cual yo ni hablé con nadie ni me interesa ese tema y no sé de dónde salió. La verdad que no sé. Habría que preguntarle cómo se construye la noticia y de dónde sale la versión que hoy toma incluso un diario importante de la Argentina. ¿No se arrepiente de nada? Absolutamente. ¿Usted me ve arrepentido o me tiembla la mano? Le digo la verdad, las cosas que uno decide en la vida las decide también por creencias, por convicciones y yo volver al escenario del kirchnerismo con la vicepresidenta en el centro de la escena política de nuevo de la Argentina porque el verdadero poder está ahí, amigo. ¿Usted cree que el poder está en la figura del candidato presidente más votado? El poder reside en la figura de la vicepresidenta y vamos a desarrollar en la Argentina si esta fórmula ganara un escenario de conflicto en el desarrollo del propio gobierno porque el poder real de los votos, el de la movilización de los piqueteros y organizaciones sociales que protestan, el de la organización juvenil que es la cámpora y de una parte importante del peronismo que la acompaña y esta visión de izquierda que tiene esta propuesta, el poder está ahí. Entonces vamos a ver cómo se construye el escenario de la toma de decisiones en la Argentina si llegaran a ganar. Yo le repito lo siguiente, todavía la historia no está escrita acá, el traje azul que no se lo ponga Fernando todavía, porque falta la elección más importante, hasta ahora hubo una elección de primaria para elegir candidatos, significativa por cierto, no la subestimo, pero la elección central de elección de autoridades es en el mes de octubre, el 27 de octubre, ahí los argentinos van a ir a votar, muchos de los que se quedaron en la casa del domingo, más de 5 millones de argentinos no fueron a votar ese día. Pichetto, le agradezco mucho por venir. Gracias por la invitación. El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, acordate que el 27 de octubre no solamente vamos a elegir presidente y vice, sino también la lista de candidatos de diputados nacionales que en la provincia de Santa Fe está encabezada por el diputado provincial Federico Ancelini quien también está con nosotros. Por supuesto, es nuestro candidato de Juntos por el Cambio. Gracias, un gustazo. Miguel Pichetto en De 12 a 14, que siga así. Gracias.